¡Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias! Dos gallos en el mismo corral. Vaya lío, ¿eh? Venga, no, yo me retiro. Le dejo aquí al oficial. Me retiro, dejo aquí a este gallito. Es simpático este también, ¿eh? Es simpático. Bueno, ya veis qué cositas más sencillas y monas hacemos. Siempre nuevas. Me lavo las manos y arrancamos. Me voy a marcar unos garbanzos con langostinos. Atentos, los amantes de la legumbre. Porque nos vamos a marcar una de garbanzos que la vais a repetir. Siempre suelo decir lo mismo, Juan. Si me seguís el paso a paso, que es muy sencillo, vamos a conseguir hacer unos garbanzos muy ricos en poco tiempo, en poco tiempo, porque los hemos tenido a remojo. O sea, que yo creo que en 35 o 40 minutos tenemos acabado el plato. Un plato para 4 o 6 personas que nos vamos a chupar. Los dedos, como siempre. Y luego viene Eva. Algún postre rico, seguro que va a caer. Venga, en un instante estoy manipulando los alimentos. Ricos, ricos. Aquí tengo los ingredientes para hacer estos garbanzos con langostinos. Tengo langostinos. Pueden ser frescos o congelados. Luego los tenemos que pelar. Y con las cabezas, así, haremos un caldito, que es donde vamos a cocer luego los garbanzos, que los hemos tenido a remojo desde ayer. Es interesante lo del remojo porque se hidratan, cuesta mucho menos el cocerlos luego y quedan muy interesantes. También podéis comprar cocidos, pero en el caso de hoy es interesante que se cuezan con el caldo de los langostinos. Y luego una hoja de laurel para cocer. Y luego, mirad, aquí tengo dos rebanadas de pan, dos dientes de ajo, una cebolla, un pimiento rojo, pimentón, vino blanco y salsa de tomate. Con esto haremos una fritada. Esa fritada la trituraremos y se la añadiremos a los garbanzos. Vais a ver qué platazo vamos a hacer en el caso de hoy. Mirad. En esta cazuela vamos a hacer el caldo. Y vamos a hacer, como os he dicho, con las cabezas de los langostinos. Mirad, y las cáscaras. Enciendo el fuego. Pongo una gota de aceite, como una cucharadita o dos. Porque vamos a rehogar las cabezas para realzar el sabor del caldo. Con esto realzamos el sabor del caldo sin ninguna duda. Lo interesante de estos garbanzos de hoy es que van a llevar un toque de langostino importante. Primero las cabezas, así. Luego le voy quitando las colas. Y rehogamos bien esto. Y esto le va a dar una chispa especial. Especial a estos garbanzos. Precisamente he estado esta noche soñando con garbanzos, con langostinos. Es curioso. Y yo también, además, estaba soñando también que le había metido pulpo. Le había metido langostinos y pulpo. Es increíble la cantidad de sueños que tengo. Bueno, las cabezas bien rehogadas, las colas peladas. Y ahora es el momento de añadirle el agua. Y aquí vamos a hacer un excelente caldo con el que luego vamos a cocinar los garbanzos. Así de sencillo. Pongo aquí un platito para no manchar la mesa. Pongo la cuchara de palo. Le pongo una pizca de sal. Ahí. Y ahora vamos a empezar con el sofrito. Mirad. El sofrito. Lo primero. Picamos la cebolla. Luego el pimiento. Y así poco a poco iremos haciendo la mise en place. La preparación. Una cebolla entera. Bien picada. Bien picada. Bueno, tenemos la cebolla y el pimiento picadito. El caldo lo tenemos hecho. Mirad. Ahora es el momento de cocer los garbanzos. Cogemos la olla en esta olla. Ponemos un colador. Mirad, ¿eh? Ponemos al fuego la olla. El caldo que hemos hecho lo colamos aquí. ¿Veis? Ya tiene color, aroma y sustancia. A manta. Mirad el fondo. Qué colorito. Muy bonito, ¿verdad? Bien. Ahí es donde vamos a cocer los garbanzos con la hoja de laurel. O una hoja de laurel. Le quito a los garbanzos el agua del remojo. Bueno, garbanzos. Hay muchos tipos de garbanzos. La legumbre. Lo mismo los garbanzos que las lentejas, que las alubias. Mirad en los sobres, en las bolsitas cuando compráis. Tiene que ser del año. Porque si tiene más de un año. Bueno, están muy deshidratados y cuesta mucho más el cocerlos. Ponemos los garbanzos a cocer. Ahí. Ya están dentro los garbanzos con la hoja de laurel. Tapamos la olla. Cuando empiece el vapor, le vamos a dar 25 minutos después del remojo. Bien. Eso en marcha. Esto a lavar. Vale. Y ahora, el siguiente paso. Vamos a poner la fritada en marcha. Lo que luego vamos a añadir ahí, una vez hecho. Esto es lo que le va a dar... El langostino le va a dar chispa. Pero esto lo va a completar del todo. Tres, cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra. O otro aceite en la sartén. Le damos calor. Y aquí lo primero que vamos a hacer es dorar estos dos panes. Dos rebanadas de pan que tengo. Estas dos rebanadas de pan que le van a dar mucha gracia. Mucha gracia. Cortamos y lo rehogamos en esa sartén con el aceite. Y cuando esté rehogado, doraditas, las sacamos y ahí pondremos los ajos, la cebolla, el pimiento. Hacer la fritada. Pero primero, dorar estos panes. Venga, allá voy. Ahí. Ahí. Y ahí. Vale. El pan cortado a la sartén. Y vamos a esperar a que dore bien antes de sacarlo. Cuando el pan ya lo tenemos tostadito, lo pasamos aquí a un plato y lo reservamos. Vais a ver luego qué cremita va a quedar para añadir a los garbanzos. Extraordinaria. Aquí ahora en el poquito aceite que queda más, otro poquito que le pongo, vamos a dorar. Dos dientes de ajo. La cebolla y el pimiento rojo. Allá voy. Dos dientes de ajo. Picamos. Ahí. Uno. Y dos. Esto lo ponemos en la sartén. Al calorcito. Ahí. Ya veis que esto empieza a chisporrotear. Este es el momento ahora de añadirle aquí la cebolla que hemos picado y el pimiento rojo. ¿Veis? Tengo la cebolla y el pimiento rojo. Y esto vamos a dejar ahora que se cocine bien, como los garbanzos están naciendo. Nosotros nos da tiempo a hacer esta fritada. Allá voy. La fritada para dentro. Y ahora. Le ponemos una pizquita de sal y esperamos 15-20 minutos tranquilamente a que se nos cocinen los garbanzos. Pizquita de sal. Y nada. Coser y cantar. Esto ya empieza en marcha. Ahora va a ser los 25 minutos a partir de ahora. Bueno, mientras se nos han cocido los garbanzos, hemos ido pochando la cebolla, el ajo y el pimiento rojo aquí a fuego suavecito. Le añadimos ahora pimentón, dulce o picante a vuestro gusto, una cucharada de pimentón. Atentos a la jugada. Una copita de vino blanco, cualquier vino blanco. Así, el alcohol se está evaporando, se está evaporando ahí en el hervor este. Le añadimos un cacillo de salsa de tomate. Cacillo de salsa de tomate. Mezclamos todo bien. Y ahora vamos a proceder al último toque. Mirad. Tengo aquí una jarra. Los panes que hemos frito con anterioridad los introduzco aquí. Porque los vamos a triturar con el sofrito. Le va a dar una gracia especial. Vais a ver. Apago este fuego. Y añadimos aquí el sofrito. Ahí. Quizás le añadamos también un poquito del caldo de los garbanzos. Vamos a ver. Y luego todo esto para adentro. Buena comida, ¿eh? Esto no falla. Otra cosa que no... Estos platos son para siempre, ¿eh? Esto los haces una vez y luego ya se te quedan aquí. Muy bien. Los garbanzos cocidos. Aquí ponemos un cacillo, por ejemplo, así, de caldo dos. Y así le ayudamos a que se haga bien. Y este caldo le quitamos un poco. Luego, si hace falta, le ponemos. ¿Veis? Si veis que hay exceso de caldo para que no quede muy caldoso, muy caldoso. Le quitáis así un poquito. Y luego, si hace falta, se lo añadimos. Ahora, trituramos esto. Bien triturado. Y nos vamos dentro de la cazuela. Con todo. Con la fritada y los langostinos. Ya está esto triturado. Ya está triturado. Perfecto. Quitamos los peligros. Ya sabéis, siempre, primero desenchufar las cosas, ¿eh? Siempre. Eso es fundamental en la cocina, ¿eh? Fundamental. Esto a lavar. Aquí ahora le añadimos lo que hemos triturado a los garbanzos. Fijaros qué alimento. Todo dentro. Y para aprovechar lo que queda aquí en la jarra, mirad, ¿eh? Mirad la mezcla, qué tono, ¿eh? ¿Veis? Y para aprovechar esto de la jarra, con un cacillo del caldo que nos ha quedado aquí, hacemos así. Amigo. Y aquí, los secretos de la abuela. Y todo para dentro. Muy bien. Nos faltan los langostinos. Los salamos. Los metemos dentro. ¡Eh! Vaya festival. Un minuto de hervor y cuatro o cinco minutos de reposo. Y, amigas, amigos y familias, este plato lo tenemos ya. Un poquito de perejil picadito, para darle esa vidita que le damos a nuestras comidas. Y presentamos, mirad, aquí. Mirad qué sensación más buena, ¿eh? Atentos a la jugada. Mirad esto lo que es. ¿Qué os parece? ¿A que sí? ¿A que merece la pena? Si se os queda seco, no tengáis miedo en ponerle un poquito de caldo. O agua. El agua no estropea las comidas, ¿eh? ¿Veis? Así. Le quitamos la gotita. Le hemos puesto tres, cuatro langostinos por cabeza. Suficiente. Esto aquí. Así. Mirad qué platazo. Son casi lo que he soñado yo esta noche. Le falta el pulpo. Bueno, un poquito de pulpo también le iría bien. Bueno, cómo no, cómo no. Allá voy con el resto. Yo creo que es una gran idea para el fin de semana, ¿eh? Esto. Hombre, para cualquier día, pero para el fin de semana, que suele ser el cocido en muchas casas, este viaje podéis haceros uno de garbanzos, pero con langostinos. Ahí está. Y ahora que venga Eva Arguiñano a ver esa tarta fría de chocolate si supera mis garbanzos. Muy buenas, Eva. Hola, Carlos. Ya estamos aquí. Aquí huele a fiesta, celebración. Aquí huele a fiesta hoy, ¿eh? Uy, el langostino. Lo he dejado esto. Qué rico. Hoy me lo has dejado muy difícil. Bueno, pero tiene muy buena pinta. Vamos a por ello. Vamos a hacer una tarta de chocolate súper fácil y muy rica. Ingredientes. Unas galletas, esta vez de cereales y chocolate. Mantequilla. Más chocolate negro, muy rico. Queso de untar. Queso de crema, queso. Eso es. Un poco de mantequilla, dos hojitas... Natas. Uy, natas. Dos hojas de pescado, de cola de pescado para la gelatina. De gelatina y azúcar glas. Y luego para decorar, más chocolate, frambuesas... Y la menta. Y un poco de menta. ¿Por dónde arrancamos? Mira, lo primero que vamos a hacer va a ser poner la gelatina a remojo. Muy bien. Siempre digo, y no me canso de decir, agua fría, muy fría, para poner la gelatina a remojo. Perfecto, pues esta está. Sí, y mientras eso se nos va hidratando, porque lo que tiene que hacerse la gelatina es hidratar, vamos a triturar las galletas. Las cantidades de mantequilla que le voy a echar siempre empezar por poco. La galleta no la he hecho yo, la he comprado. Y no sé qué tipo de galleta es, pero me doy cuenta que es grasienta. Ya. Entonces, siempre vamos a empezar con poca mantequilla. La necesaria para que amalgame. No más, porque si no queda demasiado grasiento. Muy bien. Y tampoco es... Bueno, ponemos así. A ver, encajamos y le damos marcha. Trituramos y vamos a añadir la grasa. Ahí. Yo la tengo... Fundida. Fundida, sin nada de crema, ¿eh? Mantequilla pomada, no. Fundida. Con esto vas a hacer la cama, ¿eh? Vale. Una buena cama, con un buen colchón, es importante. ¡Oh, y muy importante! Sí. Esto ya no necesitas, ¿verdad? Eso ya fuera. Perfecto. Mirad. Molde desmoldable, papelito. Le echo unos cortes al papel y ahora, con la mano, ponemos todo dentro. Ahí, así, poco a poco, así. Para hacer la galleta que sujete esta tarta de chocolate. Eso es. Esta que es una tarta fría, ¿no? Esta es una tarta fría. Nos va a venir ideal para acompañar, para celebrar. Aguanta muy bien de un día para otro. Sí, ¿eh? Os he solido enseñar cómo aplastar con la mano. Con la mano, con un papel film. Con una cuchara también se puede. Con una cuchara. Suave, suave, sin prisa. Bueno, Carlos. Esa galleta está perfecta ya, ¿no? Esto ya está. O sea, se hace en un periquete. Muy bien, muy bien. Ni una... O sea, lo único que tenéis que tener cuidado es añadir la cantidad de mantequilla necesaria. Si añadís un poco más, no pasa nada tampoco. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a trocear el chocolate. Así. Ahí. Joder, qué rápido. Hablo más pequeño. Yo de joven hacía trenes, ¿eh, guapá? Ya veo, ya. Oye. Yo, para ayudante, a mí todos me querían de ayudante. Porque tita, tata, tata. Bueno, vamos. Lo podemos fundir en el micro. En el micro, cada 20, 30 segundos. Aunque veamos que parece que no pasa nada, tenemos que darle un mené y volver a meter. Pero como quiero que lo veáis... Al baño María. Al baño María. El único cuidado es que no entre el agua dentro. Entonces, ahí, a fuego lento, con calorcito que se nos vaya haciendo. Fundiendo. Sí. Muy bien. En esta otra cazuela, Carlos... Dime. Voy a poner... La nata. La nata. Y mirar. La nata que se funda aquí. Y ahora... A esa nata le añades... Cuando esté caliente... Las... Las hojas... Las dos hojas de gelatina hidratadas. Eso es. Que mirad cómo se han quedado. Están enteras, pero están flexibles. Esto es que ya están bien, bien hidratadas. Vamos a esperar a que la nata esté caliente. Para añadirla. Y meteremos dentro. Muy bien. Y a la vuelta ya tendremos la nata con la gelatina y el chocolate fundido. El chocolate fundido. Fundido. ¿Lo tienes ya? Está. Bien. Tenemos... El chocolate fundido. Fundido. Vale. La nata. La tenemos a punto, Carlos. Añadimos... En caliente. Las dos hojitas de gelatina. Muy bien. Y ahí. Ya está. Disuelto. Siguiente paso. Mirad qué rápido es esto, ¿eh? Ponemos el queso crema. El queso crema, mirad, no lo tengo frío. Que esté a temperatura ambiente, ¿no? Temperatura ambiente. Al calorcito de la cocina. Mezclamos... Con el azúcar glas. Con el azúcar glas. Ahí. Un poquito. Esto lo estoy haciendo para que cuando meta la batidora no salga el azúcar volando. Ah, bien. Volando voy. Ahí. Venga. Ponemos con la batidora. Así. Ahí, suave. Suave. Y ahora voy a necesitar tu ayuda, Carlos. ¿Para qué? Añádeme la nata poco a poco. Vale. Empiezo ya. Sí, sí, sí. Esto lo tenemos. Muy bien. Lo tenemos bien mezcladito, suave. Ahora nos vamos con el chocolate. El chocolate... ¿A mano le vas a añadir? Sí. Vale. Sí. Lo vamos a hacer, Carlos. Mira, vete añadiendome tú así poco a poco y yo voy mezclando. Voy. Cuidado que está caliente por ahí abajo, ¿eh? Sí, ya me he dado cuenta. Te has dado cuenta. Has venido todo valiente. Sí, no he dicho nada porque soy el hombre de acero. Pero me ha quemado lo suyo. Vamos allá. Mirad. Ya veis, poco a poco lo vamos mezclando, mezclando, mezclando. Para esto, claro, la mezcla de queso y azúcar glas no tiene que estar fría porque si estuviese fría el chocolate se endurecería y entonces no se nos quedaría así de cremoso. Tenemos ya la mezcla bien hecha, mirad, y no está caliente. ¿Eh? Ya empieza... Ya empieza a coger cuerpo. No pensaba que esta tarta era tan fácil. Es que es súper sencilla, Carlos. Ahora ponemos todo aquí, en el centro. Pa, 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 pa. Y ello mismo se va repartiendo. ¿Y esta tarta lo ideal que es? ¿Hacerla mañana para el mediodía, a la tarde para la noche o se puede guardar de un día para otro también? Se puede guardar más de un día en la cámara, haciendo el mismo día, ya coge cuerpo enseguida. Hombre, yo creo que será lo más rico, ¿no? Pues sí. Hacerla a la mañana y para comer a la mediodía a las dos y media, tres de la tarde. Los postres, yo siempre digo, recién hechos son más ricos. ¿Por qué le he puesto gelatina? Porque esto, si el queso está frío, está duro. El chocolate, si se enfría, está duro. ¿Por qué? Porque es muy gordita y para que tenga un poco de cuerpo. Vale. Y con esto nos vamos a la cámara. Al frigo. Muy bien. Hasta que se enfríe. Hasta que se enfríe. Perfecto. Vamos allá. Muy bien. Pues esperamos. Y a la vuelta la maquillamos. Otra vez me lo tengo a pintarlo en la vida. La vuelta. Bueno, Carlos, yo esto ya lo tengo. Tengo la tarta suelta, ¿está? Pues el chocolate está rallado también. El trabajo más duro siempre lo hace él. Sí, sí. Yo lo tengo claro. Toda la vida, toda la vida. Hombre, en esta tarta lo más complicado es esto. Ponemos así, en el centro. Mirad, ¿eh? Tiene cuerpo porque está fría, pero está tierna. Muy bien. Vamos a poner ahí, con esto, un poquito. Voy a ver, un poquito, poquito, poquito. Ahí. Qué buena pinta esto para cualquier celebración. Esto, esto, vamos. Que tú me haces garbanzos con langostinos, yo triple salto morta. Ya, ya, ya he visto que te has venido arriba, ya he visto. ¿Te vale el chocolate? Sí, me vale. Vale. Me vale porque quiero dejar las esquinitas libres. Pasamos. Esto te lo recojo yo. Esto fuera. Muy bien. Y ahora vamos a poner, a ver, una frambuesa, dos frambuesas, una mentita. Aquí, aquí. Ya lo tienes. Lo tenemos. Muy bien. Nos vamos a la mesa. Bueno, hoy nos hemos lucido, hermana. A mí, si me haces un plato de esta categoría, no puedo fallar. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros, que sepáis que mañana vuelvo a estar aquí en Antena 3, la antena de él, mañana, Antena 3, la tele, abierta. Gracias. 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 Gracias.